Bienvenidos a una previa aquí en 90 más 1, ahora para el partido contra Tigres. La semana pasada no tuvimos previa, pero fue un partido pues muy interesante contra Querétaro, donde Necaxa dejó puntos y vamos también a hablar del último partido de Tigres, donde también vienen de una derrota contra las Chivas. Sí, la semana pasada no tuvimos ni previa, ni vlog desde el estadio, ni transmisión, ni nada. No, chico, no, tampoco digas tanto. Pero esta semana ya, ahora sí, pero ahora sí ya estamos de vuelta, tuvimos unos problemas técnicos, pero ya podemos, ahora sí, estar 100% enfocados en el Necaxa y sobre todo en los Tigres, que es el próximo rival, el partido, no sé si ya lo mencionaste, que es el próximo viernes a las 7 de la tarde en el Estadio de Victoria. Sí, ahora nos toca de locales, después de un partido, bueno, de otro partido que también venimos de locales, y después vienen dos de visita, entonces es importante sumar en casa antes de salir de visita, porque bueno, en este torneo creo que no hemos ganado de visitantes. No, somos de hecho la peor visita en todo el torneo. Entonces, pensando en eso, Necaxa tiene que sumar puntos de local. En el último partido de Tigres, que ya mencionamos, perdió contra las Chivas, fue el resultado de 2 a 1, en el que Tigres pues anota su gol, por lo menos para no perder la esperanza en los últimos 5 minutos, lo mete al 87, creo que es, por un medio de penal, pero hay que destacar que en ese partido jugaron sin sus dos mejores delanteros. Bueno, tienen tres muy buenos delanteros, pero van a regresar ya Guiñac y El Diente López, y bueno, se van a sumar a Nico Ibañez. Sí, un partido que a Tigres se le complicó muchísimo, estaban de locales, y las Chivas también hay que decirlo, están dando una buena temporada, jugaron muy bien, en el primer tiempo eliminaron al cuadro universitario, y ya para el segundo se intentaron poner las pilas, hicieron modificaciones, entró Lainez por ahí, y nada más vieron oportunidad ahí en el penal, y ya después, la última, última jugada, Córdoba tuvo la oportunidad de meter quizás otro gol, pero de ahí en más, la verdad es que se las vieron negras. Sí, y como dices, Chivas les jugó muy bien, metió las oportunidades que tuvo, y pues sí hay que destacar eso, o sea, vienen regresando esos dos delanteros, que yo creo que es el tridente ofensivo, pues más peligroso de toda la liga, seguramente ahí se estarán peleando con Monterrey, tal vez. No, bueno, ahorita, nada más por el factor Henry Martin, América tiene el mejor tridente. Bueno, pero ese es solo uno. Bueno, sí. Pero sí, bueno, vienen de lesión, de no tener minutos, quién sabe si vayan de inicio, pero Tigres en todas sus líneas tiene jugadores, pues, muy importantes, tienen una base sólida que se ha ido reforzando. Lichnowski, por ejemplo, mencionamos que no ha jugado, no sabemos si es por lesión, ahí en la defensa central, pero pues tiene jugadores en la banca como Diego Lainez, o Córdoba, no sé si estuvo de inicio, pues nombres que solo Tigres se puede dar el lujo de tener en la banca, ¿no? Tigres al momento de grabar este video está en la posición número 3 con 18 puntos, mientras que el Necax está en la decimocuarta con apenas 8. Sí, nos ganan, pues, por 10 míseros puntos, poquito, checo, no manches, pero pues sí, Necaxan ya incluso salió de puestos de repechaje y en este último partido dejamos ir puntos que nosotros creíamos, o bueno, en general se creían que eran seguros, ¿no? Sí, es contra los rivales más flojos de todo el torneo, que es el Querétaro, pero bueno, también falta el partido contra Mazatlán, que ese sí es de plano el peor plantel y esperemos que ahí sí se pueda sumar de tres. Exactamente, bueno, Necaxan empezó jugando bastante bien, de hecho, a los pocos minutos tuvimos una oportunidad muy importante de gol, regresó Formiliano, que dio un partidazo, yo creo que el mejor de Necaxan en este partido, ¿no? Sí, para empezar, el Necaxan salió con una alineación diferente, ahora con cuatro centrales, bueno, con tres y Oliveros, estaba jugando como lateral derecho Alexis Peña, y luego al minuto 28 por ahí, se lesiona Segovia, entra Van Ranking, volvemos a la línea de cuatro, como la conocemos, y pues sí, ahí ya jugó muy bien Formiliano, se le vio bien en su regreso. Sí, y bueno, Van Ranking fue el que puso la asistencia del primer gol, entonces también qué bueno que entró, pero esa posición de lateral derecho que Necaxan está pues sufriéndole de momento, estaba muy bien cubierta en el torneo anterior por Brian García, que ahorita está teniendo una muy, muy buena temporada, su mejor temporada en el fútbol mexicano con el Toluca. Sí, y de la mano de Nachito Ambriz, la verdad es que está jugando bien, ojalá que se mantenga, qué gusto por él, y lástima por el Necaxa, que es de las zonas más débiles que tenemos de momento. Y la dejamos ir. Y bueno, después de ese brevario, también hay que mencionar que jurado, que por fin le dan una oportunidad de estar titular, pues es una desconcentración, se arriesga mucho en una falta, y le sacan la roja, que pudo no haber sido roja, pero pues al final, ¿para qué te arriesgas a la interpretación del árbitro? Sí, ya viendo la repetición, vemos que a lo mejor, y se le pudo haber perdonado, y dejarlo solamente en tarjeta amarilla, pero como dices, ¿para qué darle argumentos al árbitro de que te saquen la roja? Sobre todo, porque era una jugada que no había nada que perder, perdió más bien la cabeza, y pues nada, tendrá que mejorar en estas cosas, jurado, que no estará presente en el siguiente partido. Sí, ya en su corta carrera tiene dos expulsiones, a ver si esto no le pega en la cuestión anímica, que regrese, y sea pues el jugador que todos queremos ver, supongo, ¿no? Sí, y con esta expulsión, los ánimos en general en el estadio, me imagino que también en sus casas, si estaban viendo el partido, pues se vinieron un poquito abajo, porque era estar remando contra corriente, pero a final de cuentas, creo que esta expulsión le ayudó al equipo, porque se abrieron más oportunidades, habían más espacios, y realmente el Querétaro no supo aprovechar a este jugador de más, a tal modo que el Necaxa se puso enfrente en el marcador, y no se veían tantas llegadas del Querétaro. Sí, bueno, de Querétaro sí tuvo, más al final del encuentro, muy buenos minutos, donde fue muy peligroso, ahí hay que destacar, pues lo que decíamos de Formiliano, y, bueno, en el gol de Querétaro, pues Hugo González, pudo haber hecho un poco más, porque al final sí la toca, o sea, sí era un disparo muy potente, que era complicado atajar, pero bueno, la toca, y pues siempre que se toca, yo creo que hubo chance de haber hecho un poco más, fuera de eso, creo que dio un buen partido también. Sí, concuerdo, también, y ya en adelante, pues, los últimos minutos estuvieron medio raros, ¿no? Ya era para el que fuera, porque, bueno, Necaxa con el gol de Madrigal, que Madrigal tuvo, tuvo el gol, o sea, lo tuvo en el primer tiempo, en los primeros minutos, remató un balón solo en frente de la portería, o sea, si la portería está aquí grandota, dijo, la voy a dar para allá, pues, después, en el segundo tiempo, mete el gol, que lo hubiera hecho que nos olvidáramos de esa falla, pero, pues, al final se marca una mano. Sí, y también un poco polémica la mano, porque se tardaron mucho tiempo en revisarla, y como que no hay una toma tan contundente, y parece que viene, además de un rebote, pero bueno, al final de cuentas, lo acabaron marcando, el Querétaro, despuésito de esa, tuvo una también clarísima, una falla garrafal, afuerita del área chica, que qué bueno que la fallaron, y, pues ya, al final de cuentas, dividieron puntos. Sí, también Edgar Mendes tuvo dos o tres ocasiones de peligro, no tan claras como esa, pero, que bueno, no decidió bien, o el pase fue un poco incómodo para Silveira, pues, sí hubo situaciones así, al final de cuentas, Necaxa tenía la obligación de hacer más en este partido, y no lo hizo. Sí, digo, al final de cuentas, creo que se agradece, que por lo menos, se rescatara el empate, pero también, hay que mencionar, que los cambios no funcionaron, como se esperaba, entendemos que era un partido, de 10 contra 11, que a lo mejor, iban a estar más cansados, pero, por ejemplo, en el caso específico, de los extremos, que estaban llamados, a desbordar más, o a mandar centros, se vieron muy limitados, y con muchas, imprecisiones, concretamente, en el caso de Juan Pablo Domínguez, y de Brian Garnier. En este escenario, de Necaxa, y la situación, en la que viene Tigres, pues, tampoco viene, de sus mejores momentos, pero, aún así, está en el tercer puesto, pues, será un escenario, muy complicado, para Necaxa, lo bueno que es en casa, hay que, bueno, nosotros vamos a estar ahí, apoyando, si nos ven, pues, ahí nos saludan, a ver si hacemos una dinámica, para, si vemos a alguien, ahí afuera del estadio, pues, para que estén al pendiente, de nuestras redes sociales, a ver si, damos unos boletos, o una playera, no sé, algo por ahí, y, pues, pasamos a las predicciones. Sí, las predicciones, para el próximo partido, yo no voy a ser, en esta ocasión, tan optimista, siento que el Necaxa, para que gane, tienen que salir inspirados, y, pues, bueno, la verdad, ya nos toca Chico también, sí puede ser, sí puede ser posible, o sea, no está tan descarado, viendo, que el último partido, que jugaron, quedaron 0-0, y, bueno, más recientemente, el último partido, fue el repechaje, que se perdió 2-0, pero, el Necaxa, sí puede llegar, a hacerle frente, yo me voy a ir, con el empate 1-1, pues, sí, será un cuestión, de que, nuestra defensiva, que es, yo creo que, lo mejor que tiene Necaxa, ahorita, salga motivados, que Alexis Peña y Formiliano, sean los centrales, y, que, bueno, a las tres, les estén bien cubiertas, a ver si, hay el caso de Van Ranking, que yo creo que es el, más débil de los cuatro, pues, no, no comete ahí, alguna, pues, algún error, que termine costando bastante, entonces, también creo que, va a ser un empate, o, el Necaxa podría ganar, por la mínima, 1-0, pero para que ganen, les tiene que salir, todo perfecto, y Tigres, le tiene que salir, todo mal, o también pensando en como, pues, la idea de Joder Lini, pues, que salgan con todo, en los primeros minutos, meter un gol, y echarnos para atrás, sí, también, puede ser, entonces, ya saben, ustedes, déjenos aquí, abajo en los comentarios, sus predicciones, que creen que ven de Necaxa, este año del centenario, pues, creo que todos esperábamos, algo diferente, pero aún así, pues, este es el año del centenario, hay que esperar a ver, qué nos tiene preparados, Necaxa, y, pues, nos vemos, en el siguiente video, que será, un resumen de, ese partido, que los traerá, Fer desde la cancha, pues bueno, nos vemos el viernes, en el estadio, no se les olvide, si nos ven, nos saludan, y, y estar atentos, en nuestras redes sociales, que se vienen sorpresas, si no para el próximo partido, para los próximos, no para este, porque este es del local, bueno, se vienen sorpresas, tiene que ser para este, bueno, nos vemos, bye, chau,